¡Ah! 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 ¡Qué gran decepción, Parker! ¿Lo sabía? Intenté advertirte, Peter. ¡Pero no me escuchaste! ¿Usted sabía? No vas a ganar. ¡Significa mucho para mí! No más de lo que significa. ¡Para mí! ¡¿Qué no veas todo el daño que estás causando?! ¡Munca lo entenderás! ¡Tú has sufrido lo mismo que yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡Lo estaba! Adiós, lánzate arañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, piensa en el hombre que eras! ¡Ese hombre se fue! ¡No puedes salvarme, Peter! Entonces, supongo que tendrás que salvarte tú mismo. ¡Eras mi héroe! ¡Era todo para mí! ¡Otro que me obligan a esta! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¡Ya te cansaste! ¡Ya te cansaste! Solo duele. ¡Otto! ¡Alto! Esta es tu última lección, Peter. Si quieres cambiar el mundo... ...tienes que ser una persona capaz... ...de tomar decisiones muy duras. No podría... ...estar más... ...de acuerdo. El Antisuero. ¡Ah! 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 Peter, eras como un hijo. Debí saber que te volverías contra mí, como todos los demás. ¿Qué? ¿Cómo? Yo lo admiraba. Su mente, su conciencia, como ayudaba a otros, como nunca se rindió. Eso es porque la gente como nosotros tiene un deber, una responsabilidad. Apoyar a los demás con nuestros talentos. Incluso si no lo aprecian. Tenemos que hacer lo mejor para los de abajo. No importa si lo entienden o no. ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho por lo absurdo! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural afectó mi mente. Pero puedo arreglarlo. Podemos arreglarlo. Juntos. Si me ayudas. Haré todo lo que pueda. Tendrá la mejor ayuda. ¡No! ¡Si me encierran, me quitarán los brazos! ¡Quedaré atrapado en este cuerpo inútil! Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. ¿Recuerdas? Y claro. Estarás tranquilo. Sabiendo que tu secreto está a salvo conmigo. Haga lo que crea mejor, Doc. No nos queda otra opción. ¿Peter? Por más que eso duela. Peter, ¿a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Es viable. Pero necesitamos la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tomará? Unas horas. Un día, tal vez. ¿Y si ahora lo usamos para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos. Te daré un momento. Estarás bien, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quise preocuparte. Me preocupé. Y estoy muy orgullosa de ti. Ben lo estaría. Todos los que has salvado. No sé qué debo hacer. Sí lo sabes. No. 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 Amén. 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 Sí, creo que quiero volverme chef. Perdona, no es... Eres un científico, uno bueno. En el último proyecto creé un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad. Sí. Bueno, tu pollo al curry sabe muy bien. Lo sé. Sigo trabajando en mis dumplings. ¿Vas a acampar? Ah, mi nueva casa no estará lista hasta dentro de una semana, así que me quedaré con Miles un par de noches. Sabes, siempre puedes quedarte en mi casa. Solo si tú quieres. No, quiero decir, sí, digo, no quiero lo que significa que quiero, pero solo si quieres. Nunca dejé de quererlo. Ni yo.